Hola a todos, yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Bienvenidos a Simple Blending. En el vídeo de hoy voy a aprovechar para hablaros de la vitamina C, de por qué es importante que la consumamos diariamente y de los productos de consumo habitual que contienen más cantidad de esta vitamina. Hoy, como os he dicho, os voy a hablar de la importancia de la vitamina C o también llamada ácido ascórbico. Si sois fieles seguidores de mis vídeos, os habréis dado cuenta que insisto mucho en la vitamina C en casi todos los vídeos. ¿Y esto por qué es? Pues no, es porque la vitamina C es un nutriente esencial. Esto quiere decir que debemos ingerirla a través de la dieta, ya que nuestro organismo no la produce. Y luego tenemos otra dificultad que tampoco la almacenamos, con lo cual la ingesta debería ser diaria. La cantidad diaria recomendada en adultos sería para los hombres unos 90 miligramos de vitamina C diaria y en las mujeres 75. Luego hay unas etapas de la vida de las mujeres en las que tenemos las necesidades de vitamina C aumentadas, que sería durante el embarazo y durante la lactancia. Debemos consumir aproximadamente unos 100-110 miligramos de vitamina C. También tienen las necesidades de vitamina C aumentadas todos los fumadores. Entonces, porque el nivel plasmático de vitamina C en los fumadores es inferior al que tenemos las personas que no fumamos. Entonces, las necesidades aumentadas serían de 35 gramos más añadidos, si es hombre a los 90, si es mujer a los 75 miligramos que tenemos que consumir habitualmente. Entonces, que sepáis los fumadores, que es muy importante que consumáis una buena cantidad de vitamina C diaria. Entonces, bueno, en el vídeo de hoy lo que os quiero enseñar es los alimentos de consumo habitual que más vitamina C contiene. Hay muchos alimentos que nos hablan muchas veces, ahora últimamente en las revistas están muy de moda, pues porque las toman las famosas, pero son ingredientes que son difíciles de conseguir y todavía no son de uso habitual en nuestro país. Como ya sabéis, yo resido en España y entonces yo utilizo habitualmente en mis batidos los ingredientes a los que puedo acceder fácilmente. Entonces, bueno, los ingredientes con mayor cantidad de vitamina C son los siguientes. En primer lugar, el pimiento rojo, que contiene 190 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos de porción comestible hablamos siempre. Entonces, bueno, 100 gramos de pimiento rojo es fácil de consumir. Bueno, la vitamina C tiene una particularidad, se destruye con el calor, con la cocción prolongada, con lo cual si queremos aprovechar la vitamina C, el pimiento rojo lo tendremos que consumir preferiblemente en crudo. ¿Y cómo lo podemos consumir? Pues picadito, muy finito, muy pequeñito y añadiendoselo, por ejemplo, a las ensaladas. Bueno, el segundo ingrediente que más vitamina C tiene es el perejil. El perejil ya habéis visto, si me seguís habitualmente, que yo lo incluyo también en los batidos. Podemos incluir cierta cantidad de hojas de perejil para aumentar la cantidad de vitamina C del batido que vayamos a preparar en ese momento, además, para complementar a otras hojas verdes. El perejil contiene aproximadamente 130 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos de porción comestible. El tercer alimento será el pimiento verde, que al igual que el pimiento rojo lo debemos consumir crudo, ya que, como os he dicho, la vitamina C se destruye con el calor prolongado, con la cocción fuerte. Entonces, lo mismo que el pimiento rojo lo podemos consumir picadito, pequeñito, añadiendoselo a las ensaladas o añadiendoselo a otro tipo de alimentos. También podemos incluir los dos tipos de pimiento, un pedacito, un trocito, en nuestros gazpachos, son nuestras sopas frías. Entonces, será otra forma de poder consumir en crudo los pimientos. Empezamos con las frutas. La fruta con mayor contenido de vitamina C es el kiwi, mucho más que las naranjas y los limones. El kiwi es muy fácil consumir los 100 gramos, dos kiwis aproximadamente ya pueden ser los 100 gramos. Si son unos kiwis muy grandes, con uno sería suficiente. Si tenemos una dieta variada en frutas y verduras, es fácil que tengamos nuestra dosis diaria, nuestra cantidad recomendada diaria de vitamina C. Pero bueno, que sepáis que si no consumís habitualmente frutas y verduras, pues una buena forma de tener vuestra dosis diaria de vitamina C sería consumir kiwi. Otra verdura que contiene gran cantidad de vitamina C es el brecol o brócoli. Que sepáis que lo podéis consumir en crudo. Podéis cortar una ramita o dos ramitas y añadírselo a los batidos verdes también, mezclado por ejemplo con frutas que os maten un poquito el sabor si nos gusta el sabor del brecol crudo. Pero es un sabor muy suave. También lo podéis consumir cocido al vapor, ya que de esa manera, esa forma de cocción, no destruye tanto la vitamina C. Entonces sería otra forma muy buena de consumir vitamina C añadiendo frutas y verduras. La segunda fruta que más de consumo habitual, que más vitamina C contiene, son las fresas. Las fresas contienen aproximadamente unos 60 gramos de vitamina C por cada 100 gramos de fruta de ración comestible. Ya sabéis que la ración comestible de la fresa es bastante grande, la porción comestible, ya que simplemente les tenemos que quitar el rabito, que no se elimina mucha porción. Consumir 100 gramos de fresas, facilísimo, en la época, en la temporada buena de fresas, muy fácil consumirlas. Y si no os gustan solas o porque os parece que tienen un sabor demasiado ácido, os recomiendo que las mezcléis en vuestros smoothies verdes o en smoothies de fruta, por ejemplo con yogur, para evitar añadir azúcar refinado o nato. Bueno, y aquí estamos con las estrellas de la vitamina C, las que todos pensábamos que tenían más vitamina C. Bueno, pues ya veis que no es así. A pesar de ello, son muy buenas frutas para introducir en nuestra alimentación diaria, ya que contienen otras sustancias, otras vitaminas, otros minerales, fibra, que son muy convenientes en nuestra alimentación. La cantidad de vitamina C que contienen las naranjas son aproximadamente entre 40 y 50 miligramos y los limones entre 40 y 30. Ya veis que para consumir 100 gramos de limón es un poquito más difícil, ya que es una fruta muy ácida y normalmente la tomamos en zumo, pero consumir 100 gramos de naranja es bastante fácil, ya que una pieza mediana puede pesar aproximadamente unos 100 o 100 algo gramos. Si nos tomamos una buena naranja de mesa de postre, estaremos consumiendo la dosis diaria recomendada de vitamina C. Ya veis que incluir vitamina C en nuestra alimentación diaria es muy fácil. Bueno, no os olvidéis de consumir vitamina C a diario, ya veis que es muy fácil. Tenemos infinidad de alimentos, muchos que contienen una buena dosis de vitamina C para poder incluir en nuestra alimentación diaria. No os olvidéis que la vitamina C, además de ser un potente antioxidante, de luchar contra los radicales libres, es imprescindible en la formación de colágeno. Esto nos favorece la formación de nuevos tejidos, la cicatrización, tener una piel saludable, tener los cartílagos, los huesos y además nos favorece la absorción del hierro no hemo, que quiere decir esto, el hierro vegetal, que es bastante más difícil de absorber que el hierro animal. Bueno, con todo esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, que le deis al like, que os animéis a consumir diariamente vuestra dosis de vitamina C y además que os suscribáis al canal. Os recuerdo que tengo vídeos de lunes a viernes a las 7 de la tarde y a hora española. También podéis seguirme en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter. Espero veros a todos en los siguientes vídeos. ¡Suscríbete al canal!